Música Hola que tal amigos como estan? Espero que esten muy bien El dia de hoy iniciamos un dia mas En esta ocasión apenas nos disponemos a ir a misa amigos Asi que ahora nos vamos a ir a danzar Yo soy Kevin Guerrero Asi comenzamos este bonito video Música Vamos trae la pinche escuadra wey No se bajen los chones wey Bajense los chones que se bajen los chones Bajense los chones Ponte la ahi wey para que digan Mira tengo un pistolon Dile tengo un pistolon wey Aquí presentamos al tecatito Que no hizo nada Ya le hablan al cachondo del Maluma Maluma baby Pretty boy Pretty boy Aquí tenemos pura celebridad wey Estas sin botana wey Por que? Pinchete catito Háblale wey Háblale porque acá no hay señal wey Ahora no vamos a hablar Háblale porque acá no hay señal Que ya no hay señal Ya no me grabes Ya no me grabes No paparazzi wey No me grabes wey No me grabes wey Ese wey lo dejaron aquí los de Corea wey Música Tiene la puerta Aquí Al fresno Ya ahorita no nos metemos Cómete algo ween en unos momentos vamos a empezar en un ratito más vamos a empezar a danzar aquí abajito en el templo así que ahorita ya nos estamos alistando nos estamos subiendo ya las cosas ya para irnos a danzar a danzar así que no se despeguen volvemos va es la primera vez que vengo aquí porque estoy bien emocionado díselo a tu cara wey pero es que vengo wey también estoy bien emocionado pinche pendejo we estamos aquí en el freno vamos a entrevistar a estos tamboreros mucha emoción mucha emoción mire como estoy llorando vamos a entrevistar al otro tamborero oigan señor como se siente usted haber venido al freno que me siento como que me siento que sientes en haber venido al freno mucho emocionado hablo más fuerte wey es que la primera vez que vengo ahora estoy wey hey hey puto be pinche que ha venido por primera vez al freno ya wey oigan señor usted que siente en haber venido por tu madre a estar aquí al freno oigan señor chuti usted que siente por haber venido aquí al freno después del mundial que anotó después del mundial que allá no andaba a casa ah no metió un gol ante alemania ante alemania no pues este me sentí muy bien el primer gol que anoté contra alemania fue pues es el único wey un gran triunfo para nosotros los mexicanos y después de viajar tantas horas tantos días llegué al fresno y pues me alegro es mi primera vez Pavo y Puerco ustedes que sintieron ayer que fue su cumpleaños señores pues gacho wey otro puto año más viejo wey o que sentiste de la empinada wey al pastel o la del pastel no 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 le ¡Suscríbete! Vamos a subir, lo que se ve en el sur, no, vamos a ir por la fregación, espérate güey, espérate, espérate, pues deja, espérame güey, pinche vato, ay, muy lejano. Ahí viene el chullazo móvil, ahí viene el chullazo móvil. Deberíamos de grafitearlo güey, ponerle a los lados chullazo móvil. Vamos aquí en el chullazo móvil, vamos detectando transmisión en vivo en debajo de la danza, como los danzantes, como los danzantes van caminando en debajo de la danza. Estamos aquí en la chullazo danza, en exclusiva en debajo de la danza y en región chullazo. Aquí vamos, ya vamos a llegar a la entrada, está un poquito colgado. Bueno, yo vengo, vengo un poquito colgado yo, y eso que no he hablado güey. Ya ahorita vamos a meter la peregrinación para, vamos a llevar la peregrinación, a llevar la peregrinación que va a salir de aquí de la entrada. Y como si está colgado pues, ahorita vamos a llegar a, a descansar güey, un ratón, un ratón. No que no, no que la habías castigado ahora, Jotibiri. No, no la he castigado. Ey güey, aquí no hay camión de regreso eh. Y tampoco vino el martín. Aquí no hay camión eh. Mira estos. No, no manchen. Estamos aquí eh pavo. Javi, perdóname, por favor, perdóname. Dile, dile hola bebé. Hola bebé. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cero. Mira aquel güey cagando. Seis. ¿El colla? ¿Dónde está? Allá está eh. Ah no, el colla no. Los hombres se perdonan. Gracias. Lo quiero. Adiós. I love you bebé. I love you bebé. No me dejes las llaves en la calle, dile. No me vas a dejar ir. Dile. Dile, pero me trates bien a la niña chingado eh. Niño güey. Niño cabronazo, parte tu madre. Dile que no lo grabe. Estoy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién enseña la pierna? No, 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 no. No, pues a mí ya se me rompió, güey, mira. Ya se me rompió, güey. Mira, así nos dieron ray, güey. ¿A dónde vamos? ¡Vamos a la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!